Rodrigo, gracias por tu mensaje, estuve atendiendo a mi madre. Yo entiendo el trabajo de la prensa y desde ya pido disculpas a tus reporteros. Pese a que en más de una ocasión ha señalado que quiere mantenerse alejada de los escándalos, Yajaira Plasencia sigue siendo protagonista de diferentes polémicas. En esta ocasión, la experta en moda, Nicola Cari, aseguró que la salsera le debe un total de 5 mil dólares, además de no haberle devuelto unos aretes de diamantes que le prestó hace un tiempo. En esta nota te contamos, Yajaira Plasencia le pide disculpas al reportero de Amor y Fuego, luego de explotar contra ellos por grabar el incidente que pasó su madre. La salsera reconoció que tuvo una mala actitud ante las cámaras del programa de Willax Televisión, reconociendo que sus acciones no fueron las correctas. Asimismo, la fashionista sostuvo en una entrevista con Amor y Fuego que la mamá de la cantante, Doña Coca, le exigió a Daisy Córdoba, productora del programa Hablemos de Belleza, que la saque de este proyecto televisivo que pronto se estrenará por Willax Televisión. Todas estas confesiones habrían afectado la salud emocional de Gloria Quintanilla, quien sufrió una descompensación mientras era atendida en un centro de belleza, por lo que una ambulancia de los bomberos tuvo que llegar hasta el lugar para reanimarla. Al enterarse de este hecho, las cámaras de Amor y Fuego se dirigieron hasta la puerta del centro de belleza, donde también se encontraba Yajaira Plasencia atendiéndose. Además, cuando uno de los reporteros vio a la salsera, no dudó en acercarse a ella para hacerle una pregunta. Sin embargo, la cantante mostró una mala actitud en todo momento. Mamá está delicada de estar con la presión alta, así que te pido que te requieras. Mamá está delicada de salud, ¿sabe que se ha podido morir ahorita? Una vez que abordó el taxi que solicitó, el reportero siguió a Yajaira Plasencia hasta la puerta de su casa con el objetivo de arrancarle una declaración más, pero no tuvo suerte, pues la intérprete de Cobarde volvió a señalar que su mamá estaba delicada de salud y le cerró la puerta en la cara. Rodrigo González comentó sobre este hecho y reveló que la salsera le escribió de manera directa cuando vio la publicidad que publicó en sus redes sociales. De acuerdo al presentador de Amor y Fuego, ella se disculpó con su reportero por su mala actitud. Rodrigo, gracias por tu mensaje, estuve atendiendo a mi madre. Yo entiendo el trabajo de la prensa y desde ya pido disculpas a tus reporteros. No fue el mejor momento, mi mamá se encontraba mal, espero comprendan. En otro momento, la popular patrona le contó que el tema con Nicola Carey lo iba a manejar en estricto privado, pero que ya le había llamado y enviado un mensaje para poder solucionar este tema que viene manchando su reputación como artista. Lo de Nicol ya la llamé y dejé un mensaje. Lo que deseo es poder solucionar esto. Muchas gracias por la buena onda. Bendiciones, indicó. Luego de ver las imágenes de la descompensación de la mamá de Yajaira Plasencia, Rodrigo González puso en duda el verdadero estado de salud de Doña Coca. De acuerdo a las imágenes que se difundieron, pese a que los bomberos llegaron para auxiliarla, ella prefirió quedarse en el establecimiento para terminar con su tratamiento capilar. En ese sentido, el popular peluchín indicó que, si realmente se hubiera tratado de un tema médico, lo ideal era que la lleven a un hospital o clínica en ese momento, pero esto no fue así, ya que prefirieron darles prioridad a otros temas. La mamá ha regresado caminando a su casa. Ahí la está viendo en tu pantalla. Afortunadamente lo celebramos. Que esté bien. Pero, si alguien, si alguien de todos esos médicos que la vieron, hubiese notado que la señora precisa de algún otro tipo de atención, la hubieran trasladado a algún hospital, a alguna clínica cercana, lo hubiesen llevado, no sé, de otra manera. Se ha ido caminando, ha bajado las escaleras ella misma. La hermana ha tenido que comer pollo en la brasa. Se ha terminado, se ha terminado de hacer el tratamiento del pelo, ¿no? La yajaira también ha salido bien peluqueada. Han ido por el pollo a la brasa. Pero a la hora de hablar de la deuda y los aretes de diamantes, chicos, respeten. Mi mamá, Doña Coca, se descoca. Por favor, retrocedan. Atrás. No, así no son las cosas, yaja. Asimismo, Rodrigo González y Gigi Mitre se enlazaron con la productora del programa Hablemos de Belleza, Daisy Córdoba, para consultarles si era cierto que la mamá de Yajaira Plasencia le había condicionado su presencia en el spa, tal como lo había confirmado Nicola Cari anteriormente, pero la empresaria dio una nueva versión diferente. Bueno, yo cuando me enteré de esto, de estos mensajes, yo simplemente dije, pues soy amiga de las dos, y yo no puedo, a nadie me puede condicionar a mí. Entonces sí es verdad. Es un negocio. La respuesta es sí. Yo decía. Sí llamó la señora. Por eso sé. Pero sí llamó, pero a pesar de eso ayer ha estado en la conferencia. Exactamente como están diciendo, ¿no? A decirme condicionar. También hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿cómo son? Tras escuchar las declaraciones de Daisy Córdoba, Rodrigo González enfrentó a Nicola Cari por las versiones diferentes. Sin embargo, la fashionista solo atinó a reírse y cambiar de tema. Yo lo que entiendo es que sí dice que recibió los mensajes, pero yo la conozco a Daisy. Ella no le gustan nunca los problemas o algo, y ella lo que está diciendo es que prefiere no hablar. Finalmente, los conductores quedaron fastidiados con la respuesta de Nicola Cari y la dejaron como mentirosa. No respeto, yo respeto en verdad las opiniones de cada persona. No dijo eso. Lo que dijo fue que el mensaje no fue tal como lo dijiste tú. O sea, no condicionó la presencia de Gajaira en cambio. O tú o yo, según Daisy, no fue así. Si ella quiere ser diplomática, pues te está dejando como mentirosa. Por otro lado, la experta confirmó que la salsera le envió un mensaje con la intención de conversar con ella. Sin embargo, ella se negó a responderle en ese momento porque se encontraba ocupada con su mascota, quien se encontraba un poco mal de salud y tuvo que llevarlo al veterinario de emergencia. Además, sobre el mensaje que le envió Gajaira, indicó que hasta ese momento no lo había visto, por lo que no sabía qué era lo que decía exactamente. Rodrigo González, al enterarse que ni siquiera se había fijado en lo que decía este mensaje, le pidió que saque su celular para que muestre en vivo lo que le escribió la salsera. Ella no tuvo problemas en hacerlo y le pidió a su asistente que le pase su teléfono. Hola, Nicole, ¿tienes un tiempo para conversar? Era el mensaje que le había enviado Gajaira Plasencia, el cual evidentemente no había sido respondido hasta ese momento. Nicole Akari, lejos de indicar que el tema ya estaba zanjado y que no quería comunicarse más con la cantante por todo lo que había sucedido en los últimos meses, se dirigió a la expareja de Jefferson Farfán para indicarle que pronto la iba a contactar, por lo que debía de estar tranquila. No le he devuelto la llamada porque no lo vi necesario en ese momento, yo estaba hablando con otras personas y cuando ella me ha escrito... Yo le marco por acá a ella, Jaira, ¿me contestarás? 11 y 40 de la noche. Si tu intención es arreglar, me parece raro que toda la mañana no le hayas llamado, en todo caso, si tú quieres arreglar, ¿y ella también? Ante todo, ante todo, Gigi, ayer todo el mundo me ha llamado, yo primero, primero es mi tranquilidad y después es que yo pueda darme el tiempo de conversar con él. ¿Y tú, qué opinas de esta controversia? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.